Si, 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 que mi shit no es buena shit Si, si, si Quiero bloquearme, quitarme el puesto que yo me ganao' Y yo mismo me desbloqueé, yo soy un hacker mi hermanao' Ustedes me tiran y yo siempre los dejo bloqueao' Es que tú nunca habido en la vida un hacker hackeao' Yo soy un virus disfrazado que desfriza la PC El tiburón de la pecera que se come todos los PC Me correce pa' no frenen en tu casa y te paquete Y te bese por la bocas, que di onda de mi puerta Te lanzamos desde el techo, con tu cara rompe el concreto Sufrirás en ese momento, desearás estar muerto Tú dices que tienes huevo, pero era un huevo revuelto Aquí demostramos con el choque, lo que decimos es cierto Somos el nuevo tratamento, así que te atento Le metemos muy violento, este teño represento La movie empezó, así que toma asiento Si, 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 que mi shit no es buena shit Si, 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 que mi shit no es buena shit Si, 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 que mi shit no es buena shit Si, 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 que mi shit no es buena shit Y que dijeron, que el pieto se cayó, no Que ya está viejo, que el caballo se cansó Solo me di mi tiempo pa' causar la reacción Pero como un veterano la paso rompiendo el show Hoy ya cualquiera quiere dejar punchline Niga, buscan la fama, pero ya no es el time Siga, muero de risa al ver como se la platican Hablan de VIP y no saben lo que significa Cuéntame de algo heavy, pero que me impresione Hablaron de muchas putas, pero reciclan los condones Dijeron de muchas cosas, pero nunca se cargan money Compraron un frasco de CV para armarse un vaso de Kodi Captaron que no son real, aunque le pegaran a mi ex Si, 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 traban así, pero más de lo mismo, chica, ma, yeah Pero más de chica, ma, yeah Si, 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 que mi shit no es buena shit Ah, si, 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 que mi shit no es buena shit Si, 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 que mi shit no es buena shit Quieren que sangue mi estilo, como Emilio Tucci Que mi rimas son como Gucci Quieren que canta odisea Que lleve el ritmo como una marea de Fiji Que estamos rockeando el filo con un enero Para los destrapados viles por Kimmy Llegando a verlos tirados en el suelo Cuando ha pasado el Kimmy con Kimmy Y todos quieren verse ya como escariote Haciendo bulla aquí en la calle y en el bloque Los atos locos se cogen los pistolones Chipiendo ratas y escupiendo las canciones A todos trapos por la calle y la bali Buscando homies como Malde y Scali A todos los vuelos ya le piensan que está loco Lo único soy tuyo, nunca me equivoco Quieren que sangue mi estilo, como Emilio Tucci Que mi rimas son como Gucci Quieren que canta odisea Que lleve el ritmo como una marea de Fiji Que estamos rockeando el filo con un enero Si, 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 que mi shit no es buena shit Si, 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 que mi shit no es buena shit Si, 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 que mi shit no es buena shit Si, 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 que mi shit no es buena shit Soy yo Soy Connie México, España IRT Te mola muy fuerte Te mola muy fuerte Te mola muy fuerte Te mola muy fuerte Te mola muy fuerte